Elvira, ¿en San Rafael las personas se ven caritativas, son participativas en esto de la solidaridad? Sí, bueno, buenos días para todos. La verdad que nosotros siempre tenemos una respuesta muy favorable. Cada vez que hacemos un evento o solicitamos la ayuda de la gente, siempre está dispuesta y vemos en San Rafael, tanto en General Alvear como Malargue, porque la sede de Caritas abarca los tres departamentos, una respuesta muy buena, siempre acompañándonos, siempre preguntándonos en qué andamos, qué estamos haciendo, así que te puedo afirmar que sí, que la gente de San Rafael siempre responde muy bien a la caridad y a lo que nosotros le proponemos. En las redes sociales, por lo general, también vemos mucha solidaridad en cuanto a compartir cosas, personas, ayudar y todo eso. ¿En persona también se ve de esta misma manera, con esa misma frecuencia? Sí, las redes sociales la verdad que son una herramienta que nos permite llegar a un montón de gente que tal vez en otro momento no lo podíamos hacer, pero a través de esa herramienta ves que se acercan, hemos tenido voluntarios que a través de ver en las redes que estábamos, por ejemplo, se acercaron y nos trajeron alguna donación, vinieron a aportar su tiempo, su profesión, por ejemplo, un peluquero, una nutricionista que estaba por ahí con ganas de hacer algo bueno por alguien y se acercó, así que las redes nos abren un montón en el camino.